Esta parte de la pavimentación del sector que conduce al Colsure se ha convertido en un peligro para los transeúntes y de igual manera para los conductores que al esquivar el desnivel de la vía se ven involucrados en accidentes de tránsito, como lo ocurrido esta mañana entre esta buseta de servicio público y este vehículo tipo camión. Por esquivar el hueco que está ahí, que lo están grabando ustedes, pues se sacó y le ganó creo que el volante y se estrelló. Realmente ese hueco, como hicimos la vez pasada un reportaje de eso, ese hueco hasta que no haya un muerto no va a haber nada. Hace como dos meses fue que hicimos el reportaje de eso y no han pasado a mirar, a ver qué pueden hacer, qué soluciones hay, porque tenemos que mirar como ciudadanos que esto en el día se puede ver, pero en la noche, hasta que no haya un muerto van a quedar contentos y van a quedar registrados, que sí se hizo lo más posible para que vinieran a arreglar eso. El mal estado en el que se encuentra la calle en la actualidad ha generado varios inconvenientes en la vía, inclusive con peatones. Queda muy angosta porque usted va a mirar que el hueco se está comiendo más de la mitad de la calle, entonces invadir siempre el carril de eso, que no fuera sido la buseta, sino que fuera venido bajando una moto, no estuviéramos llorando ahorita y con muertos. Esta vía es importante para el servicio público y es un trayecto muy transitable, por lo que se espera que la administración haga una visita ocular para arreglar la pavimentación.